Dame de tu vida y de tu tiempo Tu viviente para ver Juntos te soques el momento Que me obligue a renacer Dame de tu vida y dame aliento Que yo ya perdí conocimiento Solo quédate un momento Antes de evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Si yo vivo, créeme en lo de mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo a florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí conocimiento Solo quédate un momento Antes de evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Si yo vivo, créeme en lo de mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Si yo vivo, créeme en lo de mi amor Si yo vivo, créeme en lo de mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar